Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, bienvenidos a BTCC, recibe hasta 11.000 dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees, de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear, puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225, tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el CAIC, salvo que quieras trabajar con euros o dólares, pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente, aunque puedes hacer el CAIC, lleva más de 12 años seguro, estable y confiable. 12 años en el mundo cripto, te registras tan fácil con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está, puedes ver Google, Facebook, Apple o Metamask, 11.000 dólares en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas, pero de hecho cuando te registras tienes 10, 200 criptofuturos, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer CAIC. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda, esto es una estrategia de trading de cortísimo plazo en Bitcoin, vamos a aprovechar, incluso puede ser un vídeo de un curso, pero bueno, esto sería el movimiento que hemos tenido en Bitcoin, fijaos, toda la caída, que empezó el día 1 de julio, más o menos, finalizado el día 5 de julio, este es el rebote, tiene un rebote, ¿qué ha caído? Bueno, pues ha caído 63.900, 53.500, más o menos unos 10.000, no oye, sí, unos 10.000 dólares de caída, una bastante fuerte, y ahora tiene un rebote, este es el rebote, ¿vale? Que casi llega al 0.382. Entonces, ahora tenemos el rango lateral, entonces vamos a poner las velas Heiken así, este es el rango lateral en la cual tenemos un rebote. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Pues este sería un poco, digamos, el objetivo más cortoplacista. Esto sería el objetivo más cortoplacista. Fijaos, entonces, lo que haríamos nosotros es, de momento, esperar y comprar, si salta por encima de este número, que son los 57.000, ¿vale? 57.015, pues más o menos el 57.051, pondríamos una orden de compra, estaríamos comprados con objetivo, ¿vale? El objetivo sería esta zona de los 58.859.000, ¿vale? Este sería un poco la estrategia de trading, ¿vale? La estrategia de trading sería, ha caído, ha rebotado fuerte, ha tenido un rango lateral de fin de semana típico, y vamos a ver si, esto es un gráfico de una hora, por cierto, con lo cual, buscaríamos un rebote y si nos llegase a ese objetivo, fijaos que ese objetivo coincide aproximadamente con el 50% de la caída, ¿vale? Esto es una estrategia de trading de corto plazo, ninguna otra pretensión del movimiento de Bitcoin, ¿vale? Entonces, tenemos que distinguir, una cosa es una estrategia de una hora y otra cosa es una estrategia en el cual, de gráfico diario, de gráfico semanal, en el cual voy buscando unos stocks y unos objetivos totalmente distintos, ¿vale? Con el mismo valor se pueden hacer 50 estrategias diferentes, una es un gráfico diario, otro gráfico semanal, un gráfico horario, un gráfico de 5 minutos, etc. A nosotros este modelo nos gusta mucho porque al final de lo que buscamos el segundo impulso alcista, quienes tenéis los cursos, pues sabéis, en apartado de estrategias, tenéis esta estrategia, ¿vale? Entonces, gráfico horario, lo hacemos de la mano de BTCC, colocas el... vas buscando este rebote a este movimiento, que además seguramente coincida con, fijaos, exactamente volver a los mínimos previos, ¿vale? Los mínimos previos seguramente el control esté en esta zona de aquí, es decir, tendremos un pullback a la zona aproximadamente los 59.060.000, ¿vale? Y de ahí deberíamos de finalizar el rebote. Creo que es un poco parecido a esto, ¿vale? Fijaos cómo tenemos una caída fuerte, vamos a ponerlo en gráfico de 4 horas, a ver si me da 2 horas, a ver si me da los datos. Tenemos una caída fuerte, un rebote, ¿vale? Este es un primer movimiento, una corrección plana, un segundo movimiento y otra caída fuerte, un primer movimiento, una corrección plana y ahora buscamos el segundo movimiento, ¿vale? Es bastante habitual. Entonces, ahora mismo lo que estamos buscando es el segundo movimiento que nos lleva a la zona de 59.000, donde tomaríamos beneficios. Oye, ¿sois partidarios de comprar en este nivel de control? En este nivel, la respuesta es sí, si eres capaz de colocar el stock debajo de los 55.500. Colocas esto debajo de los 55.500 y te pidas, ¿vale? Porque estamos haciendo trading en gráfico horario. Trading en gráfico horario es lo que es. Y si fuera un trading en gráfico diario, pues si fuera un trading en gráfico diario, nosotros todos los precios que hubieran en la zona que hemos dicho ayer, entre los 54.000 y los 56.000 serían compras claras buscando una subida hacia arriba, ¿vale? Incluso si eres un poco agresivo, el stock lo pones debajo de los 50.000, que tampoco creo que llegase. En el largo plazo, en gráfico diario, fijaos que el objetivo de caída sería este, ¿vale? Vamos a ver, clonamos este movimiento. Este sería el máximo objetivo de caída y no creemos que lo supere, ¿vale? Gráfico horario, estrategia y gráfico horario. Y además, la máxima caída la vemos en 50.000. Ojo, con una cosa que se entienda, ¿vale? Una cosa importante, que es, ¿puede tener una dilatación y caer a los 48.000? La respuesta es sí, ¿vale? Igual que aquí tiene una dilatación, aquí puede tener una dilatación. Entonces, estrategia en gráfico horario, primera parte del vídeo, estrategia en gráfico diario, objetivo máximo de caída, la zona de los 50.000 dólares. Pues nada, esto es trading puro y duro, planteamos estrategias, colocamos órdenes, buscamos objetivos, ni más ni menos, que es lo que toca hacer ahora. Cuando ya se recupere un poco el modelo, pues tendremos un trading buscando el largo plazo. ¿Y podemos comprar ahora? Pues, hombre, nos gustaría más comprar en el giro altista, ¿vale? En este giro. Pero vamos, evidentemente, cargar las alforjas entre 50.000 y 52.000. Un abrazo y hasta siempre.